ha sido numerosas producciones del profesor, libros, artículos innumerables, y de total referencia en nuestra disciplina y en los campos específicos de investigación, así que bueno, ojalá, seguramente vamos a poder aprovechar mucho esta conversación, y nuevamente profesor, muy agradecidas por poder tenerlo entre nosotros, así que con esto yo finalizo y les paso la palabra. Bueno, muchas gracias Mariana, te agradezco mucho, más que todo, que me consideran casi un argentino, bueno, por lo menos de espíritu, si no de nacimiento ni nada de eso. Bueno, gracias, gracias, gracias. Como dije al principio, me gustaría saber un poco más de ustedes, o sea, los cuatro alumnos, y bueno, tres alumnos, una alumna, que estén aquí. O sea, Anahuel, te conozco, pero si quieres presentarte, y luego Ramiro, veo Briseida, ¿sí? Y Andrés. Y luego puedo empezar a hablar un poco de los temas que tengo preparados para ustedes. Bueno, hola, qué tal a todos, hola Richard, hola Mariana, hola a los compañeros. Yo soy estudiante del doctorado en Ciencia Política, bueno, tanto Ramiro me conoce porque cursamos varias materias juntas, con Briseida compartimos algunas materias también al principio del año. Soy estudiante del doctorado en Ciencia Política de UNSAM, y bueno, estoy actualmente cursando un taller de tesis 1, así que con un montón de ideas y confusiones en la cabeza, actualmente. Hola, Ramiro. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor Schneider. Hola, mi nombre es Ramiro Ruiz del Castillo, soy estudiante también del doctorado, navegando mi segundo año, tratando de completar las materias del core del doctorado. Vengo de otro campo, soy economista de grado, y bueno, de grande me he sacado las ganas de intentar conciencia política. Así que vengo de otro perfil, pero llevándolo, llevándolo. Estoy muy contento con el programa y con las oportunidades que, bueno, Mariana vino contando lo que se estuvo haciendo este año. Así que, bueno, me agradecido por la posibilidad de escucharlo. Claro, gracias, gracias a ti. Y, Nahuel, si acuerdo, bueno, quizá cambiaste de tema, el tema de investigación que está trabajando, por lo menos eso de la política de municipios dentro de la provincia de Buenos Aires y su alineamiento y no con el gobierno de la provincia, ¿no? Y, Ramiro, te pregunto, ¿cuál es el tema que te interesa en términos sustentativos? Inicialmente, cuando postulé al programa de doctorado, tenía intención de trabajar sobre procesos de negociación política de los presupuestos públicos, de las aprobaciones de los presupuestos. Yo trabajo en un área del gobierno de la provincia de Buenos Aires, vinculada con la gestión del presupuesto provincial, y, bueno, me interesaba, desde mi perfil de formación profesional, ¿no? Me interesaba investigar ese otro tema, el lado de negociación política de los presupuestos. Dale. E interrelaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, aún del mismo partido, pero, con diversas cosas que hemos visto en materias con Carlos Acuña, con Lucas González, estoy pensando más en trabajar alguna cuestión vinculada con desarrollo de capacidades estatales, en particular estoy pensando en algo vinculado al desarrollo de capacidades estatales, pero en la fase extractiva, digamos, en términos de capacidades tributarias. Estoy pensando en algo vinculado a qué tanto se cumpliría o no, lo que parte de la teoría económica sostiene, que en un sistema federal como el argentino, con un fuerte peso de transferencias automáticas y discrecionales del gobierno federal a las provincias, cuanto más recibo en términos relativos como gobierno subnacional del gobierno federal, tengo poco incentivo a recaudar por cuenta propia, ¿no? Ok. Bueno, quería pensar un par de cosas por ese lado. Sí, está bien, está bien. Sí, sí. Y este, Briseda, hola. Hola, buenas tardes. No sé si se escucha mucho un ruido al lado de construcción. Voy a hablar rapidito. Bueno, buenas tardes. Yo estoy cursando el doctorado en ciencia política, apenas terminando el primer semestre. Todavía siento medio ajena en algunos espacios. Y si Ramiro decía que venía a otra disciplina, yo vengo del otro lado del mundo, en las disciplinas, porque estudié derechos humanos y psicología social y diseño gráfico antes de esto. Así que vengo un poco más como del activismo, de la militancia, y por eso me interesa en la ciencia política y por eso un poco como encaminándome hacia acá. Y mi tema de investigación son movimientos sociales y participación política en Guatemala, en la ciudad capital de Guatemala. Ajá, ok. Muy bien, muy bien. ¿Has podido viajar a Guatemala o vienes de Guatemala? Sí, yo soy de Guatemala. Tengo dos años de estar viviendo en Buenos Aires. Ajá, bueno. Qué bueno. Ok. Y Andrés, nos actualiza sobre tu trayectoria profesional. Bueno, profesor Hernández, bueno, de nuevo, mucho gusto. Muchas gracias. También saludar a los compañeros que nos acompañan hoy. No puedo encender la cámara en este momento, acabé de llegar a mi casa. Estoy en el parqueadero, ya subo y me conecto de la computadora, ¿no? Entonces, así estoy más como, pero me presento, ¿no? Brevemente, estoy establecido. Usted ya conoce estas tierras en el departamento del Cauca, en Popayán, cerca a Cali. Dos horas, por ahí estuvimos en ese congreso. Estuve haciendo el doctorado allá hace rato, pero no me quiero desconectar de la universidad hasta que obtenga mi título y por eso he estado participando en estos seminarios desde el año pasado y este año. Yo presenté mi proyecto por allá en 2015, 2016. En 2017 fue aprobado ya formalmente. Lo entregué a mi director en mayo y el tema sobre poblaciones indígenas y elecciones en Colombia a partir de un estudio de caso y, pues, precisamente estudio mi región por la particularidad que tiene, donde la población indígena es considerable y los procesos organizativos de estas poblaciones son bastante influyentes, ¿no? Es un territorio donde la organización indígena es muy importante, tiene su trayectoria y moviliza a muchos sectores. De hecho, creo que este fue el epicentro del paro nacional que tuvo lugar entre marzo y junio de este año. Entonces, esos son mis temas. Ya entregué mi tesis a la espera de la respuesta de mi director y, bueno, seguramente en un mes o dos meses, esto ya iría evaluador. Tengo que tener mucha paciencia y para eso es que llego a estos espacios para estar aquí conectado con la universidad. Excelente, Andrés. Qué alegría que te presente. Una pregunta, ¿quién es el director de la tesis? Mario Navarro, el profesor Mario Navarro. Muy bien, muy bien. Bueno, qué bueno, hay un grupo pequeño y tengo preparado una charla que puedo dar, pero me parece un poco ridículo con un grupo tan pequeño de simplemente charlar, digamos, lo que yo hablo. Voy a enseñar una parte, pero les invito en cualquier momento, o sea, suben la mano con esa forma de hacerlo de zoom o como quieran y espero que podamos hacerlo útil para ustedes, ¿no? Y este, lo que preparé es, como dice el título de la charla, ¿no? Sobre el tema de métodos mixtos en ciencia política. Es el tema que enseño aquí en el posgrado en Brown, en el programa de autoridades en Política aquí. Y también que ofrecé en este taller que, en lo cual estaba inscrito en la web, ¿no? Por la, a través de la unsama hace un ratito. Pero quiero acercar el tema con un estudio de caso que, por supuesto, es una de las opciones metodológicas que hay para investigación social. Y un estudio de caso propio, o sea, hablando de mi propia trayectoria, porque es el caso, el caso que conozco mejor, supongo, soy yo, ¿no? En términos de, un caso de, de como un investigador, en este caso yo, como yo he andado durante los 30 años que tengo en esta profesión, implementando metodología mixta, o sea, usando métodos diferentes durante, en dos sentidos, durante los 30 años. O sea, se piensa uno en, combinar métodos realmente en un estudio. Pero si lo piensa en términos de una carrera, es, es otra perspectiva, ¿no? Primero, durante una carrera larga, esperamos que todos tenemos carrera larga, ¿verdad? Este, surgen nuevos, nuevos herramientos. Métodos son herramientas. Y a veces conviene aprovecharlo, ¿no? Este, también, otra vertente clave es la colaboración. Co-laboración. Investigación de equipo. Porque ahí se puede aprovechar divisiones entre, o sea, divisions of labor, ¿no? O sea, que trabajar en equipo con gente que son, digamos, yo, yo, yo soy, manejo bien, estudio de caso, o sea, método comparado, de N pequeño. Pero no soy experto en Big Data. No, tampoco en experimentos. Pero sí puedo colaborar generalmente con gente de otras generaciones, incluyendo, que están preparados en aquellos herramientos, ¿no? Y así se hace métodos mixtos a través de tiempo largo, tiempo profesional, digamos, y en colaboración, ¿ok? Esos son los puntos básicos que quiero transmitir. Y déjame hacerlo quizá un poco más eficaz con imágenes. Por lo tanto, voy a empezar a enseñarles el PowerPoint, ¿no? Permítanme un segundito. Este, aquí, allá. Parece que no, no está, este, colaborando bien el compu. Espero un segundito, tengo que armar algo. Ok. Hola, Andrés, ahora sí te puedo mover. ¿Ustedes pueden ver la pantalla? ¿Se pueden ver este diapositivo? Sí, 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 sí. Ok, excelente. Bueno, esto es el título. Les enseño la, o sea, es la portada de mi página de web personal. Aquí está la dirección. Lo hago porque hay mucha materia. Obviamente, la publicación y todo eso está ahí disponible, ¿no? Si quieren seguir el hilo, digamos. Como les dije, tengo muchos años en la profesión, como se nota. Eso, haciendo investigación etnográfica para la tesis de doctorado en la Sierra Norte de Puebla, México, en 1994 o 5. 26, 26 años atrás, ¿no? Dale. Bueno, aquí hay una, un outline de, de los, los temas. Primero, quiero hacer este, tres puntos básicos y luego enfocarme en el grueso de, del tiempo. Ustedes pueden ver el, 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 el laser ahí, puntito rojo. Sí, perfectamente. Qué bueno, gracias, gracias. Nunca se sabe lo que se ve en el otro lado de la pantalla. Es extraño, ¿no? ¿Quién sabe? Misterios de Zoom. Eh, totalmente, totalmente. Misterios y sorpresas. Y es de, bueno, primero, hay que recordarles que metodología, métodos, perdón que está en inglés, no tenía tiempo de ponerlo en castellano. Este, es solo un aspecto de, de la investigación, ¿no? O sea, otras vertientes, eslabones claves de la investigación, o sea, primero, ¿cuál es el tema? O sea, ¿cuál es el problema que va a estudiar, no? O sea, muchas clases de metodología en ciencia política, tomo por dado que usted ya tiene una pregunta que vale la pena estudiar. Pero, ¿de dónde vienen las preguntas? ¿Cómo se selecciona el tema? Es muy complicado eso, pero bueno, es, es, eso es la parte de metodología. O debe ser la parte. Aquí, eh, se critica, aunque se practica mucho, lo que se llama, este, methods driven research. O sea, que, que el tema de la investigación está determinado por el elemento, no al revés. Y, un ejemplo sería alguien que solo maneja big data, y solo puede, dice, bueno, yo solo manejo un, un herramienta, y solo voy a estudiar temas que puedo estudiar usando esta metodología. Si no hay big data válido y útil, no lo voy a tocar. Y, yo no estoy de acuerdo con esa posición, este, porque ciencia social, investigación, o sea, los problemas que vale estudiar, o sea, nos da la realidad, ¿no? No debe estar detenido, este, o limitado por, por, o sea, por metodología, digamos. Este, este, y hay otra perspectiva, eh, que Adam Jaworski, un colega muy senior, dice que yo soy un oportunista metodológico. Así se autodefina. ¿Qué quiere decir eso? Oportunista metodológico. Y, por favor, as you know, Spanish is not my mother tongue, I'm trying my best, pero párenme si, si no entienden, si hay una falla del sistema del cerebro, o sea, si el chip de castellano, de español, se quema, ¿no? Me avisa. Si empiezo a hablar inglés sin dar cuenta, ¿no? Párenme. Este, bueno, ¿qué quiere decir eso? Un methodological opportunist, ¿no? Es que, él dice, yo uso los movimientos que corresponden, que son más útiles para las preguntas que quiero estudiar, no al revés. Este, otras vertientes de la investigación, aparte de metodología, obvio, teoría, conceptos, conceptualización, la parte empírica. También, el contexto, el conocimiento del contexto. Simplemente para recordarles, y este, no hay que tomar estas cosas muy en serio. Bueno, los colegas que lo hicieron, seguro que lo toman en serio. Pero yo no lo tomo tanto en serio. Y razón, o sea, hacer formalmente cómo es todos los elementos y cómo, y los pasos de la investigación. Ustedes han hecho investigación. Nunca es así. No es tan, tan claro. Primero se hace eso, luego eso, luego eso. No, no, más revuelto. Pero el punto aquí, el gestal, simplemente recordarles que hay mucho más que metodología. Mira, en este esquema, de lo que es el proceso de investigación, aquí viene el método. Mucho después de elegir este, el punto del estudio, de tocar temas, de conceptos, de measurement, de medir teoría. Y luego se elige método. En este esquema, ni hay método. O sea, hay un tema, teoría, hipótesis, colección de datos y interpretación, quizá entre ahí, métodos. Nuevamente, el punto clave, hay mucho más que metodología. En la investigación, ¿ok? Segundo, yo soy un, no soy oportunista, bueno, quizá también metodológico, pero soy pluralista. Metodológico. Creo que es necesario tener, para que sea sano la investigación y la ciencia, una variedad de métodos. Tenemos. Y no acepto la posición de que un solo método es suficiente, ni tampoco que hay un método que es mejor en todos los respetos que los demás. Para mí, cada método, cada herramienta, tiene sus puntos fuertes y puntos débiles. Y por lo tanto, no hay un método perfecto. Y por lo tanto, hay que aprovechar de los aspectos fuertes de cada método, ¿ok? Este ya estoy diciendo eso. ¿Cuál es el argumento a favor del pluralismo metodológico? Que todos los métodos tienen sus puntos fuertes y débiles, como vamos a ver rápido. Y también es muy, hasta peligroso, invertir toda la energía en un solo método. Toda la energía de una disciplina. Por lo menos una disciplina que pretende entender un mundo tan complicado como el mundo social. Tengo colegas, amigos físicos. Me dice, este amigo físico es físico teórico. Ustedes, cientistas sociales, ustedes estudian la cosa más complicada que conocemos en todo el universo. El ser humano, el cerebro del ser humano, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser un solo método suficiente? Hay que aprovechar todo lo que tenemos. Dale. El regreso de lo que queda va a estar en eso. Si aceptan, pues de acuerdo. Pero le digo, mi posición es que pluralismo en términos de metodología es lo más sabio. Y si es así, ¿cómo se puede alcanzar, mezclar, combinar herramientas y métodos? Y la respuesta es, por lo menos a través del tiempo de una carrera y también a través de investigación de equipo colaborativo. La idea de que todo, o sea, de que, y hay un poco de eso en ciencia social, no tanto ahora, del individualismo, del individual heroico, como algo de las humanidades, ¿no? Como un poeta, un novelista, ahí solo con su obra, ¿no? Este, o sea, hay trabajos así, ¿no? De libros grandes de Barrington Moore o Fida Scotchpole o qué sé yo, ¿no? Que están hechos metafóricamente bajo una, un solo cráneo, ¿no? Ahí está un solo cráneo. Este, pero para combinar métodos y aparte para investigaciones de fructífero, también es bueno tener varios cráneos. ¿Ok? Sencillo. Bueno, aquí hay una pequeña, este, carta de opciones metodológicos para ciencia social. O sea, cuando digo método mixto, mezclar métodos, estoy hablando de combinar estos. Sí, Ramiro, por pregunta, adelante. Un comentario muy breve, que es, por lo menos la última sesión en la que yo asistí fue con Ernesto Calvo, hace un mes más o menos, y su convocatoria era en el mismo sentido, viniendo él mucho más del lado cuantitativo, hacía la misma convocatoria. Exacto, exacto. A mezclar métodos y al trabajo en grupo, en colaborativo. Una cosa que me quedé pensando es la enorme productividad de Calvo, porque contaba la cantidad de trabajos en los que estaba a la vez inmerso y la verdad que me resultaba envidiable. Pero lo que destacaba era eso, la posibilidad de poder entrar en muchos temas de interés para él, justamente por poder dividir trabajo con otros. Sí, exacto, exacto. Sí. Era solo un comentario al pie, digamos. Sí, está bien, está bien. Este, estoy de acuerdo con eso. Este, aquí hice un pequeño, este, esfuerzo de mapear mi trayectoria a través de método. Este, bueno, empecé aquí, hace 32 años, luego aquí y poco a poco aprovechando estas herramientas, punto clave de los, de con un solo cráneo, así, solo puedo decir que eso y eso. Y obvio, siempre estudio de caso, están en casi todo el trabajo que he hecho, que hago, casi. O sea, en una forma. Pero todo eso para hacer con Big Data, Cuanti, y un poco de experimento, encuesta, por supuesto, colaboración. Con todo ello he publicado cosas. Y no estoy poniendo ahí, o sea, o sea, digamos, libros con capítulos redactados o ediciones especiales de una revista con contribuyentes, porque ahí sería demasiado, demasiado. O sea, sí, en mi currículo, si veo mi currículo, están toda la gente. ¿Qué se puede observar de ellos? Son muchos, ¿no? No. Algunos, lamentablemente, difuntos, como Guadalupe Rodríguez. Algunos más grandes que yo, bastante. Dietrich Rochemeyer, que nació en 1931. La mayoría son pares o más jóvenes. O sea, que hay generaciones, ¿no? Aquí. Este Mahoney de Mahoney, nos conocimos el primer día del posgrado. Jerry Monk, Gerardo Monk, un argentino. Ravi Babnani, colegas juntos en otra universidad antes de Prama, así 20 años. ¿No? Agustín Geralde, Jasmín Sierra, dos argentinos. Este, una exalumna mía, Jasmín de Brown, está ahora en Notre Dame. Agustina, una colega junior. Aquí hay dos alumnos de posgrado actual. Aquí está Lucas González, conocido, mencionado ahí por Ramiro. Y muchos. O sea, les enseño eso porque, bueno, me gusta ver la cara de ellos. Son amigos, por lo general. Pero también para recordarles que la investigación de ciencias políticas, ciencias sociales, puede ser muy social. O sea, o sea, y otro tema en términos humanos que me gustaría compartir con ustedes. Este, algo lindo de Philip Schmidler que hizo en un resumen de, no sé, esos artículos que hagan un resumen de la historia del campo, ¿no? Y de la disciplina o subdisciplina. Y aquí tiene el family tree, el árbol familiar, ¿no? De la política comparada. Sí, con Aristóteles ahí al fondo hasta aquí son escuelas, ¿no? Nombres de personajes y eso. Aquí algo de la uva. Alguien en la uva argentina armó eso. Muy lindo, ¿no? Que no sé, no es un árbol, pero te da una idea. Un mapeo puede ser un mapa incompleto y todo eso, ¿no? Aquí hay este Juan Lin, Bob Dole, etcétera. Entonces, para ubicarme a mí mismo y para que ustedes me ubican, armé también my family tree, o sea, mi árbol familiar disciplinario personal que es aquí, ¿no? O sea, aquí estoy con Juan Lin, un amigo, un mentor mío, ¿no? Y, o sea, este son David y Ruth Collier. David era mi asesor de mi tesis de doctorado, pero David era alumno de Philip Schmitter y Philip era alumno de Ernie Haas. También yo trabajé directamente con él, estaba en mi, no estaba en el comité de la tesis formalmente, pero era uno de mis mentors, ¿no? Este, Cida Scotchpole, que era importante para mí en la licenciatura. Ella era alumna de Barrington Moore Jr., entonces me considero, yo soy un nieto de Barrington Moore Jr., ¿no? Un nieto académico de él a través de Cida, ¿no? Y Juan, un asesor mío realmente, era alumno de Marty Lipset, también Cida era alumna de Marty Lipset en el program, entonces también soy nieto a través de Juan y a través de Cida de Marty Lipset, ¿no? Y varios otros. Ahí está Guillermo Dono, pongo Guillermo porque Guillermo, este, este, era alumno de Juan y también de Al Steppen en Yale, y Al era alumno de Juan. Entonces, yo y Guillermo, formalmente, aunque Guillermo tenía la misma edad que Al, nacieron los dos en 1936, este, ya fallecieron todos, lamentablemente, pero formalmente, yo y Guillermo somos nietos de Juan Lipset, ¿no? En una forma, porque Guillermo estudiaba con Al, ¿no? Este, quien era alumno de Juan. Aunque también Guillermo estudiaba directamente con Juan, pero más con Al, cuando estaba en Yale, ¿no? Así que todo, todo así. Y entonces, en términos de métodos, ¿alguien puede caracterizar los elementos que están representados aquí y los que no están representados, si volvemos a eso, de mis antipasados, ¿no? Así se puede, o sea, o sea, mucha política, o sea, de metodología comparada, de N pequeños, ¿no? Pero no hay cuantitativos. Eso iba a comentar. Bueno, cuidado, porque Barrington Moore Jr., lo conozco, lo ubican a Barrington Moore Jr., social origins, orígenes sociales, dictadores, democracia, ¿no? Bueno, una obra clásica de la sociología histórica comparada, este, sobre los raíces de dictadoras y democracia en el mundo moderno, lo publicó hace 50 años, ¿no? Y está conocido por aquel libro, que es un ejemplo de metodología comparada de N pequeños, otros países, histórico. Pero empezaba él, su tesis de doctorado, en sociología, en los años 30, que era un fracaso, un desastre, dice. Era un estudio cuantitativo de 40 países, de los valores culturales de 40 países. Juan Lins era, este, muy conocido por su trabajo de encuesta de opinión pública. También era presidente de lo que es el WAPOR, que es el World Association of Public Opinion Research, la Asociación Mundial de Investigación de Opinión Pública. O sea, pero es cierto que no muy, muy, muy cuantito, pero un poco cuantito. Lo que no hubo en esa época son experimentos. La metodología de eso de experimentos es nuevo. Este, bueno, eso para, y de mis colaboradores, este Ravi Bhavlani, cuando le conocí, colega en Illinois, en Arizona, Illinois, había, se había preparado en Arizona, Michigan. Muy cuantito, y también manejaba agent-based modeling. O sea, una técnica de computación, básicamente, de hacer modelos de sistemas humanos en la compu. Muy distinto de mi preparación. Este tipo, que es un colega actual, Paul Testa, tiene su doctorado en la Universidad de Illinois, él enseña metodología cuántica. Él maneja big data. Este amigo, colega, David Samuels, en la Universidad de Minnesota, lo conocí cuando él estaba terminando, yo estudié en la Universidad de California en Berkeley, que en aquella época era muy quality, pero él estaba en la Universidad de California en San Diego, muy cuantito. Hicimos un trabajo, o sea, sobre sistemas electorales, cuantos y juntos. Bueno, como le dije, empecé con estudios comparados en el pequeño. Les voy a enseñar esos recuerdos para enseñar a través de un estudio de caso, mi trayectoria profesional, cómo se puede aprovechar en etapas distintas de la carrera, de la vida, en investigación diferentes, combinaciones distintas de esas opciones, de la carta de métodos. ¿Ok? Entonces, empecé en 89, en 92, con esta universación de transiciones desde dictaduras personalísticas. ¿Ok? ¿En dónde? En este país. Algunos que ni existen. Zaire no existe. Ahora es el Democratic Republic of the Congo. Es el Congo, ¿no? Y aquí para ser un poco más vívido. Hubo estudios sobre estos tres dictadores, específicamente. Batista en Cuba, Somoza de Bayer y su papá, Somoza García en Nicaragua y el Shah de Irán. Y una pregunta, aparte de representar la misma variedad de dictadora, sultanístico, patrimonial, personalístico, ¿cuál es la otra cosa que tiene en común? Ah, se cerró el PowerPoint. Quizá un mensaje que... ¿La época? Puede un poquito, pero algo más. Bueno, Somoza y el Shah más Fulgenz Batista antes, ¿no? Cae antes. Batista era de los años 30, 50. Somoza 60, 70. Y Shah igual, 60, 70. Permítame, tengo que abrir nuevamente. Pero sí, sigue, sigue. ¿Qué tiene en común? ¿Qué más tiene en común? Somoza de Nicaragua, el Shah de Irán y Batista de Cuba. ¿Cómo acabaron? Ah, de manera violenta. O por revoluciones. Eso. Por revoluciones. Exacto. Muy, muy bien. Sí, sí. Este... No sé por qué se está dando lata eso. Ahí. ¿Puedes ver nuevamente? Sí, sí. Se apagó todo, no sé por qué. Sí, exacto. Todos cayeron por revolución social, revoluciones. Ahí son, ahí está Fidel, no sé dónde está el Che, ahí está el Che, parece que él sabe. Y ahí están los andanistas y, bueno, el Hayatola Jomení y los clérigos islámicos, ¿no? En 1979, Nicaragua y Irán y en 59, Cuba. Entonces, hubo teoría existente que dijo, esta variedad de dictador personalística, o sea, de que hay un líder máximo que básicamente todo funciona a su discreción. No está limitado por ninguna otra institución, ninguna institución, ninguna ideología tampoco, todo por su propia voluntad, básicamente. Y la idea era, bueno, mira, que este tipo de régimen parece que es muy vulnerable a la revolución. ¿Por qué? Porque estos tres casos caían en revolución. Pero hay otros casos. Aquí está Alfredo Stroessner de Paraguay, el dictador Mobuto. Stroessner entró en el poder en 1954. Yo estaba escribiendo, haciendo investigación en 88. Él había estado en el poder 35 años. Mobuto entró en el poder 65, veintitantos años. hasta el fin de los ochentas. Duballé, padre, papadoc y hijo de Marcos, que estaban fuera del poder, en el mismo año cayeron en 86. Pero, ¿qué tienen en común estos cuatro dictadores? Si estos tres tienen en común que cayeran por revolución social, ¿qué tienen en común ellos? que son transiciones a sistemas más democráticos, o por lo menos con elecciones en el medio en algunos casos. Puede ser, yo no sé realmente, o sea, puede ser, pero, más general, no cayeron por revolución. murieron en el poder, de hecho. Desconozco el caso de Marcos, pero, murieron en el poder, digo, Strasner y Papadoc, por lo menos, que son los casos que más conozco. Papadoc, sí, murió en el poder. Strasner no murió en el poder. Salió, yo estaba escribiendo mi tesis de licenciatura, ¿no?, en 88, 89, hablando de Strasner como un caso de un régimen personalístico que estaba con una larga trayectoria y estable, ¿no? Y llega un día y abro el New York Times en febrero de 1989, un golpe militar en Paraguay y ya no está Strasner. Uf, tengo que cambiar un poco, por lo menos, los tempos de finverbos desde el presente y hablar de Strasner en el pasado. Pero, este, entonces, lo que yo quería hacer en este trabajo era mapear, este, las trayectorias distintas. O sea, el trabajo anterior solo había enfocado en este sendero, ¿no?, este tres. Pero yo quería entender cómo es que, en otro caso, como lo del hijo de Duballé y Alfredo Strasner se cayeron por un golpe militar que resultó en un nuevo dictador no personalista, pero más como de junto, de militar, digamos. Y, en los filipinos, una transición a una especie de democracia muy limitada, por supuesto, y, por lo menos, hasta el fin de 90, seguía estable y en el poder de Mobutu, ¿no? Entonces, eso. Ahí empecé como investigador. Y luego empecé a aplicar lo que yo había aprendido de cómo hacer comparaciones dentro, a través de países, países de continentes distintos, Filipinas, en Asia, Saire, o Congo, Paraguay, o sea, y sabe, otra cosa, países que no había pisado, por eso, Prisera, te pregunté sobre Guatemala cuando dijiste que estudias el movimiento social en la ciudad de Guatemala, quería saber, has ido ahí, bueno, eres de Guatemala, Teja, pero yo nunca había ido a ningún de estos países, será un estudio comparado histórico desde la biblioteca, no hubo internet, o sea, la biblioteca, todo literatura secundaria, y sabe, por fin, por fin, pude visitar uno de estos países hace dos años, la última vez que fui a Argentina, tenía la oportunidad de vivir una semana a Paraguay, 30 años después de hacer esa investigación, y para tesis de doctorado, no, no quería estar estudiando algo por, cosas por, telé, teléscopo, ¿cómo es? Teléscopo, teléscopo, como astronomía, ¿no? Telescopio. Telescopio, gracias, gracias. Así que, hice un estudio comparado, también, cuatro casos, pero en vez de países que ni había visitado, Filipina, Congo, Saire, Paraguay, este, Haití, estados, estados subnacionales, en un sistema federal, México, y estados que conozco, que visité, que hice investigación de campo ahí, y por lo tanto, lo que, lo que combiné, dos cosas, la método comparado a nivel subnacional, que tenía la ventaja de poder ir y conocer los lugares, junto a process tracing, perdón, este, descubrí un proceso, primero tenía que descubrir el proceso, pero no sabía que existía, porque un herramiento, se ha hablado mucho en método colectativo de eso, process tracing, que seguir los pasos de un proceso causal o histórico que tiene implicaciones causales, ¿no? Pero para hacer process tracing, eso, tengo acordado que has encontrado un process, un proceso, y el proceso que encontré que me tardó meses y meses de entenderlo, era eso, se llama luego con tiempo ese tema de conceptualizar, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Ok, vamos a llamarlo es re-regulación, o sea, el gobierno federal de México, como un buen gobierno neoliberal de la época, bajo la mano del presidente Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo Ponce de León, había, enfoqué en el sector capitalero, para tener un enfoque así, había desincorporado la empresa federal, el Instituto Mexicano del Café, como parte del proyecto neoliberal, ¿no? Privatizar, desincorporar. Pero lo interesante es que este paso no resultaba en lo que en la teoría neoliberal hubiera resultado. Cuando hay privatización, perdón, de un sector de la economía, según la teoría neoliberal, ¿qué debe suceder? Pregunta. Mejora de eficiencia. Ok, mejora de eficiencia, ¿por qué? Porque el argumento es que el Estado es malo operando empresas públicas, porque no tiene incentivo a eficiencia, porque no tiene... Sí, o sea, se retira el Estado y ¿qué entra? Una empresa privada que reemplaza, un actor privado que reemplaza. Empresas privadas y, en teoría, un mercado. O sea, no un monopolio privado, aunque resulta mucho eso. Pero, supuestamente, varias empresas privadas, competencia, un mercado libre, de la mano del Estado. Pero eso no sucedió en estos Estados mexicanos. Cuando salió el hueco que abrió el gobierno federal retirándose, se entró los gobernadores y los gobiernos estatales con proyectos de re-regulación y proyectos diferentes, algunos que estaban inclinados más a los pequeños productores y otros más a los grandes. Y luego, hubo organizaciones con capacidades distintas, con estrategias diferentes, organizaciones de productores, de campesinos, de capitaleros, y ellos respondieron a lo que estaban planteando los gobiernos estatales y luego que resultaba en vez de mercado libre, sin regulación y competitivo, nuevas instituciones a nivel subnacional para regular el mercado capitalero. Un proceso de re-regulación. y lo estudiaba en una forma de pequeño, en el pequeño con trabajo etnográfico y eso, vuelvo a eso. ¿Vean? Soy muy bueno con Photoshop. O es que realmente andaba ahí en Puebla y no sé. Creo que todos están en Puebla, eso en Puebla. Es la organización independiente de Totonaca y por Cuechala en el cielo norte de Puebla en 1995. Un punto, un paréntesis. Yo recuerdo que yo no sabía que iba a estudiar. Uno de, no voy a nombrarle, uno de mis asesores, hubo un profesor en Berkeley donde yo estaba estudiando, un economista, economista rural del agro, Alain de Janvry, que tenía con Betty Saduley, un proyecto de amar muchas cifras. Tenía una base enorme de cifras cuantitativas, de encuestas a nivel de domicilio, de campesinos en el sector ejidal de ejidos de México. Y ese asesor, ella me dijo, bueno, sabemos que vas a trabajar en México, sabemos que vas a trabajar en campo, te recomiendo aprovechar toda esa base de cifras, de encuestas, meterte con todas esas cifras y ver qué encuentras. Y yo no acuerdo si lo intenté, creo que lo intenté y para mí, por lo menos, en aquel momento era una recomendación horrible. O sea, no, no pude, o sea, no, eso no era el paso para mí. Dado mis capacidades, o sea, meterme y ver resultados crudos de encuestas de campesinos y qué voy a ver, no, no, no pude, no vi nada, yo no pude ver, claro, quizá otro, otro investigador con otra, hubiera visto unas cosas fascinantes ahí, pero a mí no, para mí, yo tenía que irme, tocar fondo, tocar el lugar, hablar con la gente y tener la suerte de encontrar que hubo esas nuevas instituciones eso era la cosa, yo recuerdo un momento, en 1993 fui a Oaxaca y estaba, tenía la autoridad de viajar con un amigo que trabajaba con capitaleros exportando café mexicano y estaba en Oaxaca al lado de un capitalero en la camioneta manejando y me mencionaba una nueva instancia porque estamos hablando del viejo instancia del gobierno federal, me dijo hay un nuevo consejo, el consejo estatal del café de Oaxaca y eso me parecía fascinante que hay un nuevo, una nueva institución del estado, del gobierno subnacional, por supuesto, que ha formado, pero eso es la época del neoliberal no es un momento de formar nuevas instancias estatales, es un momento de desincorporar, de retirarlos, entonces hubo algo curioso y poco a poco aprendí que hubo lo que luego me di cuenta que era eso y luego me di cuenta que en otros estados también todos tenían sus nuevos consejos estatales del café pero que variaran en su naturaleza y poco a poco me di cuenta que tenía un variable interesante aquí y que valía entender cómo es que resultaba y así empezaba a entender el proceso atrás pero eso de ahí no salió nada para mí dale más análisis comparado subnacional más de regímenes subnacionales como le dije los gobernadores entraron a los vacíos abiertos por el estado federal en retiro aquí son algunos gobernadores yo hablé directamente con este entrevisté varias veces a este de guerrero y aprendí de ellos un poco de qué estaban diciendo cómo era su forma de de gobernar como dices quizás feo no hablé con ellos este intenté elaborar lo que el elamiento elamiento es lo que yo usaba no tenía este nombre subnacional comparative method hubo método comparado que como recuerdan lo había aprendido usado en mi tesis de licenciatura sobre los dictadores personalísticos luego lo lo bajé a unidades subnacionales los estados capitaleros de México y luego me di cuenta bueno tengo hay que darle un nombre que es subnacional comparative method y y hay otros estudios que son ejemplos de eso ahí salió en en Argentina una traducción de aquel artículo de 2001 por desarrollo económico si les interesa pueden ver eso y no sé 20 años después publicamos este juntos con mi ex alumno Eduardo Moncada que hace trabajo subnacional comparado de ciudades Agustina que hace un libro excelente de régimenes subnacionales en Argentina y México comparado y aquí armamos con varios contribuyentes que no aparecen en esas fotos que tengo aquí pero un libro colectivo con estudios subnacionales de la India de China de México Colombia y unos capítulos metodológicos también si les interesa estar disponible por lo menos la introducción en castellano de este libro salió hace poco una edición especial profesor Snyder una pregunta de Colombia que trabajo en concreto yo ya había visto el texto pero creía que eran solamente los países que usted acabó de reseñar no hay un capítulo de Ana Arjona sobre Ana Arjona y un colega colombiana en Northwestern University y su trabajo sobre este varí diferencias en la respuesta de comunidades locales en zonas de conflicto frente a insurgentes hay un capítulo en el libro de Ana y también tenemos una edición especial de la revista ciencia política de Santiago de Chile la católica de Chile con como les dije una traducción básicamente del capítulo uno de que libro a castellano y con unos dos capítulos dos artículos sobre Colombia también Andrés uno de tus colegas de Juan es de Pablo Milanesi de Milanesi junto a Alvaracín Milanesi es argentino trasplazado a Cali y Alvaracín es caleño también hay un otro artículo de la colega colombiana creo que en la Rosario que sacó su doctorado en Northwestern nombres me están escapando en este momento pero búsquelo y si no te lo mando revista de ciencia política la católica de Chile exacto este dale bueno pero no tardar tanto otro trabajo a Angélica también colombiana ella es de es bogotana trabajo también subnacional pero entre países este y y este proyecto que estoy haciendo ahora mismo que es otro ejemplo de del método comparado subnacional pero no dentro de un solo país a través de tres países estamos enfocados en el triángulo de litio y empezando con Lucas González sobre el caso de Argentina y enfocado en proyectos de extracción de litio en tres provincias de Argentina en Jujuy Salta y Catamarca y bueno tienen mucho en común las tres provincias pero también son distintos o sea de forma obvia la importancia del agro en la economía Salta mucho mucho más que en Catamarca Catamarca básicamente una economía de mina minera que no es el caso de Salta y mucho menos de Jujuy población diferente Catamarca tiene una cuarta parte de la población de Salta que tiene una población más este quizá bueno más grande y la población indígena de Catamarca mínimo mientras un poco más significante en los otros casos entonces el argumento que hicimos es que a pesar de esas diferencias pero este entre los los tres provincias este proyectos que son los casos realmente nuestros de cinco proyectos de extracción de litio uno en Catamarca en el Salar del hombre muerto otro en el Salar del Rincón en la provincia de Salta y tres en Jujuy por la laguna de Guayatayoc Guayatayoc Olaros y Cautari este están ubicados en la misma región igual que es la parte de Chile y de Bolivia de producción de litio igual es la puna y la puna es que tiene una ecología muy árida poco agua población indígena atacameña aunque también hay algunos este se me olvidó en este momento el otro grupo pero bueno la idea es que aunque hay diferentes entre las provincias hay comunalidades entre la zona que cruce la frontera de las tres provincias y bueno no sé si vamos a lograr eso un poco también de experimento natural en el sentido de que Rincón Cautari incluyendo Olaros están ubicadas muy cerca pero quedan al otro lado de la frontera entre la provincia que se ve esa linea chiquita es como un discontinuity no ahí hay salta y su política Rincón está ahí y al otro lado es Jujuy Cautari está ahí este bueno de ahí salió ese proyecto de una forma y yo estaba manejando para visitar había no sé un curso quizás no sé me fui al norte de Argentina quería conocer a Salta quería conocer a Jujuy en el viaje Jujuy dije bueno me conviene pasar por el Salina Grande conocer el Salar y en el camino vi eso y vi no puedo escaparme de la política siempre está ahí y qué es eso minería y con muerte extracción a la Pachamama no al litio minero pero aquí alguien en vez de sí a la Pachamama puso no a la Pachamama encima como contradiciendo eso entonces me di cuenta que hubo un tema caliente para investigar y si hay y esta es otra técnica que no sé o sea no he podido volver ahí Lucas tampoco no sé si ha ido nunca no sé si ha ido ahí creo que sí ha ido a Salina Grande pero es impresionante la cantidad de información y de observaciones que uno puede hacer ahora remoto o sea este obviamente esa señora es la posición que se ve aquí bueno sí a la Pachamama no bueno saliendo de eso rápidamente para no tardar mucho como le dije con este colega que tenía una preparación cuanti más fuerte sacamos hicimos un estudio cuanti de ochenta y pico bueno setenta y ocho países sobre desproporcionalidad electoral salió en Argentina una versión en un un libro coordinado por Ernesto Calvo con Juan con Juan Manuel Medina hace 20 años la la uva como le dije este colega Ravi con otro skill set otro canasta de métodos a su disponibilidad hicimos hicimos un estudio combinado un poco análisis de n pequeño de unos tres países africanos incluyendo con modelos matemáticos que realmente no creo que sirvieron mucho modelos económicos eso fue para el apéndice no yo no pude hacer eso ni lo entiendo muy bien lo que es un Lagrangian el L que es eso Ramiro nos explica que es un Lagrangian eso lleva mi nombre pero como le digo yo no lo hice y está en el apéndice pues es un mecanismo para buscar la optimización de resultados o resultados óptimos dadas ciertas restricciones suena muy útil y un poco abstracto suena abstracto sobre todo porque se sostiene sobre el supuesto de que el comportamiento del individuo es siempre predecible y racional muy de homo económico digamos entonces eso es lo que tiene atrás pero permite construcciones de predicciones para tratar de contrastar de probar dale dale para algo que no voy a decir bueno la verdad ni lo hizo Ramiro recuerdo que pagamos a un alumno de doctorado de economía de la universidad de Illinois para amar eso y salió trabajo etnográfico una etnografía del campo de la ciencia de la política comparada con J.M.O.S. pero también un estudio cuanti del mismo tema con un base de datos de 300 basado en 300 artículos publicados en las revistas más importantes en inglés de la política comparada encuestas otro trabajo sobre la economía política de la investigación encuestas de colegas cientistas sociales en Argentina Colombia Perú también aquí es aquí este eso son de las encuestas y también una base de cifras cuanti de bibliométrica o sea de no recuerdo cuántos libros publicados en ciencias sociales en los tres países información sobre los autores el financiamiento etcétera aquí hay resultados de encuesta un estudio con un enorme enorme 30.000 un enfoque empírico comparando no países como Congo Filipina Haití Paraguay etcétera sino varios dentro de una sola ciudad la ciudad donde vivo donde trabajo no vivo aquí ahora Providence Rhode Island tema variada variación en la provisión de seguridad ciudadana con alumnos y por fin últimamente más Big Data con Eduardo Agustina un estudio cuánti subnacional de los 109 entidades federales de Estados Unidos México y Brasil y las respuestas de política pública frente a COVID ahí están representaciones del Big Data o sea son medidas diarias para 109 entidades pero como 10 11 12 variables entonces llega un N enorme y un poco de esa etnografía remota o sea encontramos nos interesaba que nuevamente que estaban haciendo los gobernadores y los gobernadores estaban haciendo esfuerzo de coordinar la respuesta a nivel de los estados mexicanos frente al COVID dentro de de un partido político específicamente el PAN que no sale aquí aquí es aprovechando una instancia asociativa que existía antes que la asociación de gobernadores del partido acción nacional y ahí están en su reunión durante la pandemia la pandemia se ven coordinados hasta que sus trajes viendo la política pública y aquí hay otra reunión interestatal de coordinar políticas públicas de otros gobernadores que son de partidos diferentes y se puede hacer el argumento en términos cual mira se ven los otros gobernadores están juntos están haciendo una reunión están emitiendo en sala de prensa estamos coordinando política muy bien pero también se puede verlo aquí con los métodos cuánticos dicen que están coordinando parece que están coordinando pero como sabemos que realmente están coordinando la política pública bueno en esta medida de la severidad de la política pública frente a la pandemia vemos todos los estados mexicanos son 32 y aquí hay una discontinuidad que es la fecha 5 de junio la fecha que sucedió esa reunión y si es verdad que están coordinando debemos ver que la política pública de estas entidades mueve junto comparado a todas las otras entidades que tienen gobernadores que no participaron en esa colección y así se ve eso esa curva que se mueven juntos a niveles distintos se empiezan bajar la severidad de su política pública que es lo que acordaron hacer los gobernadores de esas nueve ¿cómo se define stringency? ¿cómo? severidad 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 una política más severa frente a la COVID sería o sea cuarentena mandatoria cuarentena fuerte obligatoria mucho encierro ok en vez de discrecional por ejemplo o se cierra solo una porción de empresas y dejan abiertos muchos más severos que se cierran casi todos ¿no? así hay un índice este trabajo lo hicieron en los tres países porque no había respuesta federal coordinada porque uno podría pensar que el caso argentino sobre todo en 2020 es de una respuesta federal mucho más coordinada más allá de la identificación política o de las identidades partidarias queríamos incluir a Argentina y la razón por la cual no lo podíamos incluir era falta de cifras prácticamente cuántica no por eso queríamos incluir eso y hay dos hay un índice muy útil dos índices uno de Oxford que es un índice de stringency de severidad de la política pública subnacional frente al COVID y otro que está amado por la miami porque porque hay el presidente de la miami es el ex ministro de salud de méxico julio franque y su mujer es una experta en la salud pública que es la directora del instituto que armó esa base de cifras y todavía no tenía Argentina entonces no no hubo la posibilidad de incluirlo bueno yo termino perdón le hablé mucho pero quería compartir con ustedes mi viaje en una forma y ha sido un viaje largo pero un viaje que me ha permitido conocer y utilizar todos estos métodos no mencioné mucho el tema de experimentos en uno de los artículos sobre COVID perdón donde está COVID más allá hay un buen artículo de Ernesto Calvo precisamente este y un colaborador sobre el efecto intentando medir el efecto de los discursos de presidentes sobre el comportamiento ciudadano con respecto a quedar en casa o no durante la pandemia entonces aprovechamos eso y hicimos un poco de la misma lógica de un experimento natural con el discurso pero no salió muy claro en este artículo así así que conclusiones les recomiendo recordar que hay varios métodos que van a ser nuevos métodos seguro nuevas opciones en la carta esta carta hace 20 años esta parte de investigación experimental no estaba presente realmente y les recomiendo contemplar combinar métodos pero no hay que hacerlo solo o sola y tampoco hay que hacerlo en un solo estudio se puede hacer a través de muchos estudios durante una carrera larga y junto a muchos y muchos colegas de países diferentes de generaciones distintos de formación diferente de perspectivas distintas y es bonito bueno no 100% a veces o sea como hay dos hay varios dichos uno es que hay dos autores de un libro o una obra y cada quien dice que ha hecho 75% del trabajo no bueno y a veces como matrimonio puede ser mejor y peor de momentos no también mezclado pero bueno preguntas comentarios dudas inquietudes a mí lo que me queda perdón muy breve perdón si interrumpí a alguien la creatividad de las preguntas me refiero a la selección de problemas la cantidad de temas que ha tocado me llama la atención la cantidad de temas que cómo ha podido mover en variedad de temas de hacerse preguntas relevantes eso es lo que a mí tenía una pregunta que iba exactamente en el mismo sentido que lo que preguntó recién Ramiro comentó recién Ramiro y era en tu caso en tu experiencia en todos estos trabajos quién arroja la primera piedra de dónde viene la observación o la pregunta y el interés de abordarlo desde métodos mixtos suele venir desde una observación más de pocos casos digamos y bueno luego ver cómo se puede abordar perdón que estoy pasándome vuelta y luego ver cómo se puede abordar trabajar con más casos digamos o bien al contrario de ver primero data quanti y pensar desde ahí qué sucede en cada caso y desandar los mecanismos causales en cada caso particular o sea cómo suele ser la dinámica en los casos en los que trabajaste si parte de lo quanti hacia lo quali o de lo quali a lo quanti o si hay mezcla digamos interesante sí 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 y también lo que mencionó Ramiro este decía son muchos temas a veces no lo puedo creer o sea ni olvido de cosas tengo a veces me presento me presentan alguien que hay un resumen y digo yo no puedo o sea a veces yo no puedo ver los hilos que vinculan la cosa no o sea honestamente no o sea hay que reconstruirlo no este y Nahuel lamentablemente no hay una receta no hay una receta para eso o sea como les les dije para mí lo que me sugirió un asesor o una asesora meterme con una base con datos cuantitativos sobre el campo mexicano y ver que sale ahí no me funcionaba para nada lo que sí me funcionaba era irme y tener la preparación de saber estamos en un momento de política neoliberal por lo tanto el estado está retirando ¿no? y ya que escucho a alguien hablándome de que aquí señor el estado se está expandiendo construyendo y dar cuenta que algo choca ahí y no solo dar cuenta pero el olfato algo que choca y vale saber más seguir el hilo ¿no? y ahí se abre la puerta pero ¿cómo puedo o sea formalizar eso? bueno primero hay que saber la literatura o sea y y tener una idea de la tendencia normal que aquel en aquel momento como le digo era el retiro del estado la curiosidad de que y la casualidad de escuchar y la fortuna la suerte ¿no? de cruzar con alguien en el momento que te dice bueno pero tenemos eso y y poder dar cuenta que es interesante eso diferente ¿por qué? porque como le dije me está diciendo algo que no debe ser que está contracorriente el estudio el estudio con Samuels de de Malaporsham y todo eso ¿dónde está eso? con Dave yo recuerdo yo estaba en en Harvard tenía un postdoc en 97 y 7 8 él llegaba de no sé de San Diego entrevistado por una posición que no consiguió me dice oye voy a estar ahí y nos juntamos ¿no? nos juntamos fuimos a tomar una cerveza y no sé de ahí en este lugar salió la idea vamos a hacer este proyecto creo que era él que dijo no sé por qué estamos hablando de desproporcionalidad electoral pero ahí el punto para empezar era que no hubo un índice no hubo un índice cross national de países y eso era lo que hicimos eso era la contribución básicamente medir proponer una fórmula que no era novedoso realmente pero aplicarlo y luego hacer unos testear probar unas hipótesis de qué explicaba la variación entre países en términos de su nivel de mal apportionment pero eso era lo que hicimos y el insight ahí era que no hubo un índice en lo lo de COVID no pude estudiar COVID hace 10 años ¿por qué? no existía o sea no somos como los matemáticos no sé no entiendo la matemática que están ahí dentro de la disciplina y si hay que trabajar y solucionarlos ¿no? somos ciencia social la realidad la realidad obliga la realidad cambia ¿no? hay cosas nuevas y para nosotros llega el COVID es obvio dado el trabajo con Agustina con Eduardo mi trayectoria de más que 20 años en en explorar la política dentro de países es obvio que una pandemia requiere una perspectiva subnacional ¿por qué? porque es un fenómeno que es como casi todos los fenómenos muy despareja su presencia su dinámico dentro de un país está muy alto el nivel de casos en Jujuy pero en Santa Cruz está abajo y ahora está muy feo en Oaxaca pero no toca Chiapas y la respuesta política pública también varía dentro de países quizás no tanto en Argentina pero también en Argentina o sea en un país federal en México hay lugares con política pública muy severa y otros muy flojos requiere una perspectiva subnacional entonces entramos en eso y encontré esos índices cuanti que le mencioné no como Samos y yo que lo hicimos pero en este caso hecho por los colegas de Oxford los colegas de Miami entonces me di cuenta ¿sabes qué? Agustín y Eduardo somos muy buenos Agustín tú manejas un poco cuanti ligero más que yo más que Eduardo pero para meternos en eso hay que tener gente que realmente puede manejar este cifra enorme como mi colega Paul un joven que enseña la metodología cuanti actual ¿no? y y él necesitaba nosotros porque él ni pudo pronunciar Oaxaca ni guerrero ni menos Belo Horizonte o Recife quien sabe ¿no? este y no pudo aprovechar cosas como eso como yo lo pude hacer o sea voy en internet ¿qué están haciendo estos estados? ah eso ¿qué es eso? lo leen ah ok es coordinación entre estados y eso es algo interesante para explicar ¿no? este y como le dije en Abuel el tema de donde empecé yo con esa trayectoria larga eran este con esos dictadores que todo había enfocado toda la energía estaba aquí caminos trayectorias salidas de de este tipo de régimen aquí pero yo vi mira pero a eso a eso a eso hay trayectorias distintas y hay que explicar eso no hay que solo explicar eso o no o por qué no eso pero ¿por qué eso? y ¿por qué eso? y eso y eso y aquí tengo los variables que yo propuse no sé si tenía razón o no pero lo publicaron y así queda ¿no? así que este y eso con Angélica otra vez ella llegaba de México haciendo un poco de investigación y me dijo que México había hecho una reforma a la Procuraduría General de la República a la justicia que cambió desde un esquema hubo tres subprocuradurías pero antes ves cómo está organizado las entidades tiene está bajo la jurisdicción de de este este Tabasco ¿verdad? sí Tabasco luego Veracruz hasta eh es Chihuahua no Sonora Sonora ¿verdad? que no son colindientes ¿verdad? o la C Baja California Norte Coahuila o Nueva León no sé Chiapas ¿sí? eh es Yucatán o Quintana Roo o Campeche bueno quién sabe uno de ellos ¿sí? pero antes estaba de otra forma la A estaba en la norte del país B todas las entidades del centro C del sur ¿y por qué cambiaron las jurisdicciones así? era una forma para prevenir este supuestamente para combatir corrupción y que estaban capturados por las organizaciones criminales la procuraduría ¿no? porque la mapa del crimen si ve no lo tengo aquí para enseñarles se correspondía básicamente hubo los carteles del norte del centro y del sur entonces reorganizarlo así la idea era bueno vamos a hacer eso para para combatir la corrupción de la procuraduría ¿no? pero eso resultaba en un aumento de violencia pero lo que me parecía extraño era esa reforma cambiar la mapa y luego pudimos hacerlo así de este tipo de modelo ¿no? que el status quo antes de este esquema cuando hubo A de norte B todos los estados del centro y C del sur era así un protector que es la el estado y banda criminal simétricamente en un arreglo que llamamos este state sponsored protection brackets pero luego lo cambian así y es como hacerlo así dividen hay una nueva mapa de jurisdicciones jurídicas y y esa mapa este perdón este corta ahora tiene corta el territorio de las bandas criminales y ahora tiene una banda criminal que antes tenía solo un procurador ahora tiene dos o tres y el argumento era que eso tiene un un impacto en el nivel de violencia pero la pregunta de donde surgió eso es que llegaba desde el campo con una observación de una reforma que parecía muy interesante empezamos ahí y ahora ok pero eso sí quizá explica por qué hay más violencia en esa área que en aquel ¿no? y luego o sea estudiarlo ¿no? y este era un insight que venía de antes ¿no? que simplemente que legalidad y violencia son vertientes distintas es un punto conceptual que la idea de que lo ilegal siempre es violenta como eso bueno puede ser pero recuerda que no es que el mercado ilícito en México surgió este en 1998 existía antes por décadas y no hubo guerra de droga no hubo mucha violencia hubo ilegalidad aquí perdón México antes del mediante del noventa es ilegal y bajo violencia algo cambió y lo que cambió una parte de lo que cambió es más complicado era mudar de eso a eso o sea ese esquema de perdón de norte centro sur a este mezclado contribuía a la ruptura del pacto entre criminales y pocadurías bueno no sé Briseda Andrés quieren preguntar algo comentar algo antes de cerrar que veo que estamos está Mariana de vuelta me imagino para para señalarnos que que ya dejamos de de conversar Briseda Andrés tal vez bueno reinteresante de ver una trayectoria a través de la experiencia personal y que no haya sido tan tan estructurada desde lo teórico creo que a mí en lo personal me ayuda a poder vincular más mis curiosidades personales con la posibilidad de estructurarlo a través de la investigación entonces nada me pareció como muy motivador así que gracias por compartirlo bueno me alegra me alegra algo que hay capital humano muy variado de nuestro campo yo yo tengo un poco de déficit de atención desorden yo no puedo hacer todo en una carrera estudiando una sola cosa y no lo he hecho voy así de un tema otro tema y a veces es complicado porque hay que aprender cosas nuevas pero a mí me gusta aprender cosas nuevas estudiar países en África que no conozco precisamente y también estudiar regiones locales en México en el campo este el mensaje es que lo lindo de esta profesión y campo por lo menos como lo hacemos desde aquí es que te da muchas opciones muchas posibilidades de lugar de tema de herramienta ¿no? mucho campo para explorar o sea tengo un colega economista que ahora es politólogo entrenado teniendo economía y la primera vez que escuchó gente hablando de metodologías o métodos plural ¿qué? métodos pero hay un solo método no hay métodos plural porque viendo de economía es más así ¿no? este pero tenemos un pluralismo y hay que aprovecharlo y necesitamos aprovecharlo para entender el mundo tan complicado que tenemos y en términos de disposiciones yo soy más como este clásico metáforo de zorillo o zoro el fox fox en hedgehog no sé cómo decir eso en castellano un fox es un zorillo ¿verdad? un zorro zorro zorillo es un zonk zorillo apesta fox no apesta zorro y hedgehog bueno hedgehog erizo porcoespín o erizo dale bueno la metáfora es que el zorro va a un tema a otro tema y me inquieto eso mientras que el otro se maneja un solo tema se queda ahí y y se puede hacer eso también la gente que toda la carrera estudian un tema y y ya ¿no? quizá usando un solo método pero si la disciplina no puede ser así Andrés te gustaría comentar algo no muchas gracias por los aportes de hoy la verdad más que motivado para esa sustentación que la estoy esperando con ansias los temas que se tocaron hoy están muy relacionados con lo que yo he trabajado ya la profesora Caminotti tuvo la oportunidad de leer parte del documento la parte teórica y metodológica y pues veo que hay muchos puntos en los que se se coincide y una vez yo llegue y que concluya este proyecto del doctorado seguramente esta investigación se va a abrir un poco más ¿no? tal vez un trabajo ya dejar el estudio de caso y atreverme a hacer un un trabajo propiamente comparado ¿no? con algunos países que tienen similitudes con Colombia o por lo menos con la provincia en la que yo vivo muchas gracias profesor y me encantaría seguir hablando con usted claro Andrés a ver cuando cuando vuelvo a Cali a Isesi y a Popayán encantado encantado este solo quería indicarles quizá bueno precede especialmente para para todos si no conocen este libro que hice junto a no sé por qué no no aparece que grado bueno tenemos un libro no sé no lo ven aquí no sé por qué no no aparece en la pantalla pasión oficio y método en la política comparada passion craft and method in political in comparative politics que hice junto a Gerardo Monk y que por suerte bueno lo publicó en inglés en 2007 por suerte salió salió una edición en castellano por sí de México el año pasado en 2020 con el título pasión oficio y método en la política comparada y le recomiendo porque es una son entrevistas a 15 de los vacas sagradas de la política comparada y ahí hablan mucho mucha información de este tema de cómo decidir qué estudiar y o sea mucha sabiduría y no informal pero presentar una forma más divertida quizás no por ser entrevistas hace hace unos días jueves viernes y sábado pasados con Briseida empezamos a cursar con Jackie Berend y en el repaso de textos nos pasó nos mostró la edición que ella tiene comentándonos sobre el tema de selección de de tema de estudio y entonces bueno la revisión con 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 vacas sagradas como decía usted recién sí está bien ok entonces le recomiendo echar un ojo al libro porque quizás le da algo también de de energía no este o por lo menos el capítulo la introducción que escribió sobre la dimensión humana digamos de la política comparada si quieren le puedo pasar igual este por pdf mándenme un correo electrónico y tienen mi correo electrónico le paso aquí al chat para cerrar cómo estamos Mariana de de tiempo si ya cuando desee profesor podemos cerrar yo no lo quería cortar pero tampoco queríamos abusar de su tiempo dale yo tenía entendido que era una hora y media no o aproximadamente sí sí aproximadamente tiempo tiempo bonaerense porque a mí me impresiona yo siempre tenía aquí hace como seis años una conferencia que hicimos y tenía la casa como 17 18 colegas un par de uruguayos pero casi todos argentinos no acrido Lucas estaba y ya era tiempo de terminar la fiesta eso y y las veces que los amigos argentinos dicen bueno pues ya terminamos y eso pero ya seguían hablando bueno hay que irnos y claro y ya pasaban 15 minutos más y era así una hora y pico me fascinaba no es como con los como con los mexicanos que dicen ahorita ahorita nunca no que significa nunca o luego también pero lo mismo nunca déjame ahorita les paso mi color electrónico pero podemos compartir nosotros por correo profesor como desee dale bueno aquí aquí va no no es gran cosa ahí está ahí está este bueno muchísimas gracias muchas gracias la verdad que ha sido más que interesante y creo que todas y todos se quedan con muchas reflexiones de la charla y enseñanzas gracias y bueno espero que les haya sido útil qué gusto de verles nuevamente Nahuel y Andrés después de varios años y un gusto conocer a Mariana Briseda y a Ramiro a través desde medio y luego ahorita nos podemos conocer en el mundo normal quizás ¿no? así es algún día algún día ¿no? bueno muy buenas gracias y muy buenas noches a todos y estamos en contacto y siempre esperándolo presencialmente profesor gracias muy amable y hasta luego abrazo buenas noches por todo que terminen el día a todos adiós 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 adiós